Si algo va a cambiar, si algo bueno va a pasar, lo que quiero es disfrutar con mis amigos de verdad. Quiero sentir por mí que una nueva vida comienza aquí. Ahora pienso en todo este tiempo y en el daño que tú y yo hemos hecho. Cuando veo nuestras fotos, cómo curar este curador roto. Te fui a estar y no volverás. Pensaste que estás a rellenar. Qué difícil es pensar otra vez. ¿Será que alguien vuelva a creer? Que algo va a cambiar. Que algo bueno va a pasar. Lo que quiero es disfrutar con mis amigos de verdad. Quiero sentir por mí que una nueva vida comienza aquí. Quiero sentir por mí que una nueva vida comienza aquí. Que ya no volverás Para las a volar Que anda brotando Ya Que ya no volverás